Cuando creas que ya es tarde El viento no te ayude a subir la montaña Todo el peso va en tus hombros Sin saberlo va en tus hombros ¡Bienvenido! 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 ¡Qué bajada! ¿Qué le dirías a ver si estuviste acá en los ayunos? Yo era acá y digo, sos un grosso Loco, estás más allá ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Bien, bien, un placer estar acá con ustedes ¿Qué ves cuando te ves así? ¿Sos observador? Y veo los errores, viste Siempre miro palos ¿Por qué? ¿A esta altura? No, no, no La verdad lo disfruto Sí que estábamos mucho más jóvenes Hace diez años ya ¿Diez años de esto que estamos viendo? Sí, sí Dejate joder Y bueno, llevan 24 de banda, ¿no? Llevamos 24 de banda Y eso fue un hito bastante importante Porque participaron un montón de artistas Y que nos invitaron Y fue el primer ciclo de Agao Y tuvo mucho éxito Diez años ya de ellos ¿Y cuándo fue la... ¿Cómo se encontraron? ¿Cómo se conocieron? ¿24 años atrás? ¿Cómo... Con Cristian Nos conectó un baterista Que se llama Leo Varga Que tocaban con Cristian en Azabache En el viejo Azabache Allá en el sótano ¡Ah, qué lindo! Sí, allá en la plaza Ahí va Ahí tocaban ellos En una banda que se llamaba La banda del coyote Que tocaban temas de los redondos Y Leo quería armar un trío Algo... Para tocar otras músicas Ellos tocaban los jueves Para tocar los viernes Y ahí nos conectamos Fuimos a ensayar Nos pasó los temas Obviamente que ninguno estudió los temas Así que fuimos Y nos pusimos a tocar más o menos Lo que salía Y estuvo buenísimo el ensayo Y ahí hicimos buenas migas Y seguimos tocando Hasta el día de hoy De eso hace 25 años ¿Y cómo se generó La identidad de la banda? ¿Cómo fue que se... Eso que vos escuchabas Y en la trima Nelson? Eso fue a lo largo del tiempo O sea, obviamente que Empezamos a tocar con Leo Después vino otro baterista Y armamos la... Empezamos a salir a tocar afuera A La Paloma A Punta del Este Bueno, lugares así Y a medida que tocábamos covers Empezamos a componer Y a meter cada tanto Y a meter cada... Y metíamos 12 canciones De los otros De Sting De los Beatles De Divididos Y un par nuestras Y tocábamos... Y ahí íbamos componiendo Y justo salió el concurso Que era Pro Banda 2000 Presentamos una de las que habíamos hecho Que era Billete Y... Y entramos por ese tubo Y hasta el día de hoy Nos gusta más tocar nuestros temas Pero igual nos gusta tocar música de otro Porque aprendimos Tocando música Y nos gusta tocar Claro Este Hendrix Este Vogan No sé lo que vengan Un poco el origen, ¿no? Repasar eso Para ello, no sé si lo hablamos alguna vez ¿Por qué la Triple Nelson? ¿Cómo surge el nombre? La Triple Nelson Es una llave de... La Doble Nelson Es una llave de catch De Martín Caradagian Sí A vos, Coco, que te encanta Hablar de titanes en el ring Las titanes en el ring Caradagian Ahí va, y yo era fanático de eso Entonces cada vez que... La banda tenía unos nombres horribles Se llamaba Popeye O General Eléctrico Y cosas... Y me da vergüenza decir eso Entonces, siempre decía que íbamos a... ¿Cómo se llamaba la banda? Le decía que íbamos a aplicar la Triple Nelson Hoy aplicamos la Triple Nelson Porque no me decía A vos tocamos con Popeye o con... Y bueno, tal A un amigo le gustó Y medio que quedó como nombre de la banda Excelente Mirá por dónde Y hablando justo del tema de los orígenes Porque ahora van a tocar en Punta del Diablo Decías en La Paloma También un lugar precioso Que además a la hora del atardecer Digo, lindo Después de tocar en escenarios grandes Digo, en esos lugares pequeños así Con esa cercanía con la gente Digo, debe ser lindo, ¿no? Son como gustos que nos damos Siempre hacíamos la gira de verano En esos lugares Empezamos incluso tocando en el Hinden En La Paloma Que era un lugar de madera Así en el medio de una manzana Que eran para 10 mesas Ahí era un lugar que para nosotros era hermoso Porque sonaba Y hacíamos el viaje con el flete Eso que nos encantan los músicos, ¿no? Y para estar con amigos Ir a la playa Aparlechás Y bueno, está De todo eso nos quedaron La gente que le gusta que vayamos Vamos a ir a Punta del Diablo Que es un lugar que se llama Buda Sunset Bar Que está divino A 50 metros de la playa de la playa de Santa Teresa Que es una cosa que se llama Buda Sunset Bar Que es una cosa que es maravillosa Y armamos tipo acústico No va Manu el tecladista Pero va Cristian con equipo chico Bata chica Y vamos a tratar de disfrutar más de la música Que del volumen, digamos Que es una cosa que nos cargara Más intimista Claro Paco, ¿cuántos shows les quedaron para atrás Por la pandemia? ¿Muchos? ¿Cómo fue sobrevivir? ¿Cómo fue sobrevivir a la pandemia? No, este, mirá Nosotros igual somos agraciados Lo tengo que confesar Es una banda que Como somos pocos Este Claro Nos Es más fácil Es más fácil rearmarnos Entonces cada vez que se abría Armábamos Bueno, teatro acá, allá Y hacíamos lo que podíamos Con los aforos que se podían Este Y realmente nunca paramos De tocar O sea, paramos esos tres meses O después los cuatro meses Pero todos Todos los integrantes de la banda Viven exclusivamente de la música Sí, sí, sí Igual tuvimos que hacer Yo, por ejemplo En unos meses Tuve que vender miel Que mi hermano es apicultor Este Claro Vendemos miel Bueno, está Sí, obvio Yo me dedico mucho a tocar en vivo Que era justo el rubro Que más afectado Que se cortó Este Y bueno Y está Y tuve que sobrevivir ahí Inventé unas cosas ¿Viste? Claro, como todo Reciclarse Pero está Pero básicamente Durante el año Damos clases Grabamos Este Tocamos en vivo Hacemos discos Este Es lo que nos gusta hacer Lo que elegimos hacer Hace Casi 35 años Claro Y ahora Y después viene a Montevideo ¿No? Sí, Montevideo La Paloma Montevideo 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 que es el show En el complejo Sala-Riobranco ¿No? Más accesible para la gente Que nos está mirando Que es en el complejo Sala Este Cerro Largo Río Branco 16-27 Ahí va Río Branco y Cerro Largo Entre Cerro Largo Es curioso porque tiene más de un millón y medio de vistas en Spotify ¿Qué te parece? Un montón Tremendo Claro Nada, es un disco que le ha ido muy bien Tiene unas canciones No tiene tanto la parte rockera Sino que es más cancionero Este Bueno, una cuestión que es un poco más íntima Que es lo que surgió ahí Justo cuando lo hicimos Se desató la pandemia Y las canciones son mucho más Cobraron otro ¿Cómo se llevan con Spotify y todas estas cosas? Con Spotify nos llevamos bien Las redes Pagan mal, pero nos llevamos bien ¿Pagan mal? Esa es una polémica, claro ¿Pagan mal? Sí, sí, o sea Es un negocio que está hecho para Para la plataforma Claro Para otro tipo de artistas Y para los grandes artistas El resto como que la piloteamos Claro ¿En qué varían estos tres shows? ¿O son exactamente los mismos? Más allá de los lugares distintos Y bueno, varían Para empezar en la logística En el repertorio Nos va a llevar a tocar otras cosas Cristian Que les manda saludos Porque él ya está en la paloma Ah Está pasando más bien Está pasando más Más seguro Claro Y está Lleva su Fender Va a tocar más que nada con la Fender Y hacer una cosa Y alguna acústica Y vamos a hacer un poco más para ese plan Acá en la sala Vamos a hacer Una cosa un poco más rockera Claro No tan acústico No, no, no No, no Hay power Hay equipos grandes Hay pedaleras Hay sonidos Y a vos te Se te le unirá de acá Te gustan las dos Te gusta acústico Pero da un ratito acústico No, no, me gustan las dos Pero me gusta La Claro El equipo Claro Al mango Grande Y que el viento haga así ¿Viste? Sí, 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 tal cual Qué bárbaro Pero es una cosa que me gusta Y después de estos shows ¿Alguna cosa que tengan planeado? Así Sí, hay algunos festivales Que se están planificando Que es la parte que Estamos todos esperando que vuelvan Ahora hubieron algunos Y hay un par de sorpresas Ahí capaz que hay un festival En las piedras Que puede salir Y alguna cosa más en mayo Que no la quiero adelantar Porque me dijeron que no la hable Pero Claro Pero hay cosas un poco más grandes Que se vienen armando Ah, bueno Esa logística Esa logística es más que nada De los productores, ¿no? Claro Igual a fin de año Tocamos en Colonia Que fue nuestro primer show abierto Que había una cuadra y media de gente Ah, qué lindo Y fue todo un alivio Para todo el mundo Para nosotros Para los técnicos Para la gente Que estaba así Con la piel de gallina Si, Pau, otra vez Te podés abrazar Y saltar con el que está al lado Claro No tanto Pero bueno No lo dije por la televisión Pero un poquito más cerca Que antes Buenísimo Bueno, Paco Entonces repetimos Mañana jueves En Punta del Diablo A las 21 horas Complejo Playa Grande En la cena show Viernes 4 en La Paloma Cocina de la Barra Laguna de Rocha Entrada libre Y sábado 5 Montevideo Complejo Sala Río Branco 16 y 27 Que las entradas están En Red Tickets Buenísimo Buenísimo Paco Gracias Mucho éxito Vamos a la pausa Pausa ya me hacemos Dale